En el interior de la mayoría de los objetivos tenemos un orificio que permite pasar la luz. Ese orificio está formado por una serie de láminas que se abren y se cierran para dejar pasar más o menos cantidad de luz. Ese dispositivo se llama diafragma. El diafragma funciona de manera similar al iris de nuestro ojo. Se abre y se cierra para dejar pasar mayor o menor cantidad de luz para que una fotografía o una imagen aparezca bien expuesta. La apertura de diafragma se mide en números F, o sea, se denota con números F. Cuando trabajamos con diafragma tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestro objetivo hay una escala que se mide por fuera y está denotada con unos números. F28, F4, F56, F8, F11, F16, 22, 32, 64. Un F28 deja pasar el doble de luz que un F4. Entonces esto debes tener en cuenta cuando haces ejercicios de leyes de reciprocidad que tienes que variar velocidad y diafragma para dejar la misma cantidad de luz que pase al sensor o a la película. Y esto genera mucha frustración porque te das cuenta que el ejercicio no te sale bien. Entonces deben tener en cuenta esto e intentar usar diafragmas completos y velocidades completas porque con las velocidades que ahora explicaremos también pasa exactamente lo mismo. ¡Gracias!